¿Quieres crear tu propia criptomoneda como Doge, Shiba o cualquier otra de las 845.000 criptomonedas que existen? Te voy a enseñar cómo hacerlo. Quédate hasta el final del video porque te tengo un regalo. Pero bueno, empecemos. Primero que nada, necesitamos una billetera de criptomoneda. Así que vas a ir a Google y busca Metamask y te lo descargas. Ahora, te vas a tu Metamask, agregas una nueva red y pones esto. Listo. Ahora para lanzar nuestra criptomoneda necesitamos plata, pero no te preocupes. Para conseguir la plata, vas a buscar Binance Fawcett, pinchas en el primer link y te aseguras de pinchar todas las fotos de leones con los ojos abiertos. No como este que estaba durmiendo. Copias tu dirección y la pegas. Ahí aprietas donde dice Give me the Envy. Listo. Ahora ya tenemos la plata en la billetera. Ahora vamos a ir a Remix y vas a escribir el siguiente código que escribí con mucho esfuerzo. Voy a copiar este código de aquí. Listo. Ahora, solo cambiamos el nombre de nuestra criptomoneda. Yo le voy a poner TikTok Coin. Y la cantidad de monedas que queramos crear. Si quieres crear, por ejemplo, 10 monedas, tienes que poner 10 más 18 ceros. En mi caso, voy a crear 100 millones de TikTok Coins. Entonces tengo que poner 100 millones más 18 ceros. Ahora, es momento de lanzar nuestra TikTok Coin. Hola, soy yo del futuro. Recuerden cambiar esta línea de código para que no les dé ningún error. Nos vamos a ir aquí y apretamos Compile. Ahora nos vamos a esta otra parte y hacemos clic en Metamask. Le hacemos clic en Conectar. Y ahora le damos clic en Deploy. Aceptamos la transacción. Y listo. Acabamos de lanzar nuestra propia criptomoneda. Ahora, para ver tus criptomonedas en tu billetera, nos vamos a Deploy Contracts y copiamos esta dirección. Ahora, en tu Metamask, le das a Import Tokens y pegas la dirección. Y finalmente, aquí podemos ver nuestras 100 millones de TikTok Coins. Y ahora, si te acuerdas, te dije que te tenía un regalo. Es una estupidez. Pero, entre las primeras 10 personas que comenten su dirección, les voy a estar dando 10 millones de TikTok Coins. ¿De qué les sirve? No sé, pero son TikTok Coins. Así que, comenta.